Completamente, Juan. Sí, sobre todo porque ha sido el mejor del partido. Yo creo que estarán todos los véticos de acuerdo y vamos a intentar desgranar el porqué. Lo primero, porque mentalmente ha estado siempre concentrado, siempre ha pedido el balón y nunca, nunca pesa recibir. Bastante falta ha dejado de tener esa personalidad. El segundo de los aspectos, físicamente, no ha parado de correr, no ha parado de intentarlo, se ha movido por todo el terreno de juego en la fase ofensiva y ha tenido que al final prácticamente que sufrir unos calambres. Y el tercero, y el diferencial, la parte técnica, la habilidad, el gesto en el regate y en pedir el balón. Son tres aspectos que hacen que hoy Jesús haya, pues, creo que dado una inmensa patada a la puerta de la primera división en un Betis que ha jugado a un nivel bastante bajo. ¿Por qué lo ha hecho bien Jesús? Primero porque ha jugado en amplitud. Jugar en amplitud requiere varias características. La primera de ellas es la de pedir el balón bajo presión. Lo ha hecho siempre y no solo ante un adversario. Lo ha hecho incluso, lo podrán ver los béticos si no han visto el partido de las repeticiones, entre dos y tres contrarios. ¿Por qué es tan importante este escenario para un futbolista que juega de extremo y que pide el balón? Porque libera a otros compañeros. El tener tres futbolistas al final permite que otros compañeros béticos puedan tener disposición de recibir la pelota. Otro de los aspectos importantes de Jesús. No solo ha pedido el balón en una zona intermedia, en una zona tres de creación, sino que también lo ha llevado a la parte del extremo puro. Ha hecho regates en zonas inverosímiles, buscando ese uno contra uno y sobre todo pidiendo el balón siempre, siempre bajo presión. Y el tercero de los escenarios, un Jesús que ha llevado el esférico también a una zona cercana al área. Y es aquí, tal vez, la jugada que no tuvo suerte, pero que intentó una bicicleta. Dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene de valor hacer una bicicleta en el área rodeada de rivales? Pues lo decía Pierre en la retransmisión, como profesionales, lo decían los compañeros. Pero hacer una bicicleta como si estuviese en la plazuela de su pueblo, con la personalidad, disfrutando, intentando lo que otros compañeros no eran capaces ni de vislumbrar, dice mucho de la cantera y dice mucho de este futbolista. Juan, para mí, que jugase como si estuviese verdaderamente con los amigos, dice de un futbolista de mucho presente y ojalá de mucho futuro. Y hoy es la noticia que queríamos destacar. Gracias, profe. Ahora analizamos más del juego del Betis o de esa falta de creatividad. ¿Por qué hemos llegado a la portería contraria? Pues ahora lo vamos a analizar con el profe Botello. Santico, 12, perfecto.